No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Y no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente gana por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se acabará Te amo y te lo juro Que somos amantes nada más No sabrán que todo, todo nuestro amor es puro Pero nuestro es un gran amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te lo aseguro Nos condenan solo por amor Y dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se acabará Te amo y te lo juro Pero nuestro es inmoral Morales 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 Gracias.